Música 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 Camina despacio La policía controla tus pasos Llevas una bomba en el bolsillo No te entres atrás, tienes que acabar No te entres atrás, tienes que acabar No te entres atrás, tienes que acabar Por paracaídos de viento Paracaídos de viento Paracaídos de viento Y los que van a... Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién te ha visto quién te ve? Con camisas, cuadros ¿Quién te ha visto quién te ve? Con corbata y paletín ¡Ahora que estás en el poder! 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 ¿Quién te ha visto quién te ve? Estoy pensando en el mundo y no me dejan trabajar Mis ideas no se afectan, soy joven y estoy mal Tú también lo estás pensando, no te dejan empezar Eres joven, es tu mal ¡Tú ya es la ruina! ¡Tú ya es la ruina! ¡Tú ya es la ruina! Salgo a la calle, no hay un duro que voy a tomar Las chicas no me hacen caso, sin un duro, ¿dónde vas? Y necesito explicaros, sin un duro, te morirás Eres joven, es tu mal, eres joven, es tu mal ¡Tuya es la ruina! 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 Todos me dicen que deje de beber Que si no lo hago, pronto palmaré Abro una botella y me forro de placer Dejarme, murirme, morir de una puta vez No pides No pides Todos me dicen que deje de beber Que si no lo hago, pronto palmaré Abro una botella y me forro de placer Dejarme, murirme, morir de una puta vez No pides No pides No pides Todos me dicen que deje de beber Que si no lo hago, pronto palmaré Abro una botella y me forro de placer Dejarme, murirme, morir de una puta vez No pides No pides Todos me dicen que deje de beber Que si no lo hago, pronto palmaré Abro una botella y me forro de placer Dejarme, murirme, morir de una puta vez Yeah, 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 yeah No pides No, 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 no No pides No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!